Por la cuarta fecha de la divisional sede de la categoría abierta de la Liga Atlantia en este campeonato clausura se medían los equipos de el Dortmund frente a Gulp, Dortmund de amarillo, Gulp de negro, acá veíamos el arranque del partido, puntos importantes en juego por la mitad de la tabla para ver las aspiraciones de cada uno y llegaba este golazo, es de Jorge Polinski, agarra de aire el número 20 de Dortmund y 1 a 0 el equipo que juega con el nombre del conjunto alemán, sigue atacando el conjunto del Dortmund, buena jugada, la habilitación y la atajada del golero del conjunto de Gulp, seguía el peligro el centro y otra vez una muy buena jugada colectiva en esta ocasión Federico Marchori, el número 9, así lo festeja ponía el 2 a 0 para Dortmund, un golazo, es muy buena jugada muy buena definición del 9, el equipo del Dortmund que quería seguir de largo, Maximiliano Santos en el número 5 le daba el tanto a su equipo, seguía presionando el equipo del Dortmund y en esta jugada desafortunada para Gulp iba a llegar el cuarto, otra vez Federico Marchori, el número 9 que ponía el 4 a 0, ya nos vamos al complemento, Dortmund siguió atacando, obviamente con la ventaja jugó con más tranquilidad, Gulp que vendía cara en la derrota y llevaba este golazo de Gastón Solari, la puso en el ángulo número 12, para descontar en definitiva, el equipo de Gulp también tuvo un penal que malogró y en el final no pudo descontar más fue victoria de Dortmund, 4 a 1, quedó tercero con 6 puntos en esta división de la categoría abierto de la Liga Atlántida de los días domingos